En la edición de Reina, estamos aquí con el trío Pichincha, del Museo Provincial de Pichincha. Por supuesto agradecemos a la doctora Paola Pavón, que auspicia este importante evento, la décima edición de la Reina, que hoy está dos mil veintidós. Señoras y señores, nuestra compañera animadora acá presentadora, Alexita, sus palabras. Muy buenas noches, Quinto. ¿Cómo estamos? Creo que no ha venido. Más fuerte. A ver, el doctor Gary Espinosa también, que es hombre con su presencia. El doctor Don Gallito Cañola, y por supuesto toda la gente importante acá, que también va a salirnos del jurado. Vamos a hacerles invitar de nuevo a la mesa. A ver, ¿dónde está Pichincha? Está muy frío por ahí, ¿no? Bueno, esperamos de ese aplauso, cariñoso, porque tenemos grupos importantes en esta noche. Alexita, tenemos también unas palabras importantes que anunciar de nuestros autosuficientes que nos apoyan con esta organización importante. La elección justa del Ecuador dos mil veintidós, en su deseaba edición. Agradecemos a todos nuestros auspicientes oficiales. Cooperativa Mujuruna. Prefectura de Pichincha. ¡Gracias!